Hola, mi nombre es Andrés Cárdenas, el día de hoy les voy a mostrar y les voy a indicar las características más importantes de la silla de ruedas eléctrica Saturno. Las principales características de la silla de ruedas eléctricas Saturno son las siguientes, espaldar completamente reclinable a 180 grados, tenemos unas guayas acá, digamos que podemos posicionar al paciente en diferentes ángulos para comodidad de él. También tenemos los descansapiés elevables, podemos manejar en diferentes ángulos, digamos que ahí queda ángulo de 180 grados, lo mismo en este, otro ángulo y este es el máximo. Para bajarlos únicamente movemos acá y lo dejamos en la posición más cómoda para el paciente. Estos descansapiés son removibles, son fáciles de sacar, de remover. Los descansabrazos también se pueden elevar con esta palanca. Vamos a colocarlo nuevamente. Las llantas delanteras son de 10 pulgadas macizas y las llantas traseras son de 18 pulgadas con neumático. Los motores son de 250 Wax. Entonces aquí tenemos unos discos, estos discos son de liberación para que puedan, pueda usarse de forma manual. Si ya queda fijo, es para manejar de forma eléctrica. Esto hay que hacerlo en las dos llantas. Entonces evaluamos, prendemos el control, para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha. Las baterías son de 12 voltios 20 amperios, son recargables. Vienen con su cargador para que la persona pueda cargarla en cualquier toma corriente de 110 voltios. Entonces la recomendación, si quieren ver más información sobre esta silla de ruedas, para que vayan a nuestra página web y identifiquen el producto que es la silla de ruedas eléctrica Satur. Para finalizar, no olviden que se pueden contactar a través de nuestra página web, los números telefónicos que ven en pantalla o a través de nuestras redes sociales. Y no olvidar dar manito arriba.